El día de hoy, ya anoche, comenzó una vigilia en Ciudad Universitaria, un acampe. Estamos allí con Alan. Buen día, Alan. Buen día, Damián. Buen día, Virginia. Y lejos de ser una actividad recreativa, los alumnos ahora están despabilándose de una noche, después de una noche larga, dura, y respecto de lo que se viene, que es la marcha de los estudiantes hacia Congreso y después hacia Plaza de Mayo. Pero para conocer un poco más la situación, vamos a hablar con uno de ellos. Estamos con Lucas, que es becario del CONICET, y nos va a comentar cómo es la situación en su área. Lucas, bueno, antes que nada, buen día y comentanos. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, ¿cómo está la situación? Y en CONICET la situación está complicada. Hemos sufrido despidos de compañeros administrativos de todo el país. ¿De cuántos despidos estamos hablando? Unos 140 y la planta son unos 1.400, una cosa así, fue un 10%, 15, si no me acuerdo mal los números. Después, por otra parte, la mayoría de los becarios CONICET somos docentes y los salarios docentes están congelados de noviembre. Ya, no sé por si son bajos, pero están congelados de noviembre. ¿Cuándo estamos hablando del salario inicial, por lo menos? El salario docente son, mi cargo es un ayudante de primera porque estoy recibido, son 110.000 pesos de docente. O sea, vengo, doy seis horas por semana de clase, están congelados de noviembre. Muy por debajo de la línea de pobreza. No, seguro, sí. Y por otro lado, después, estamos con problemas con los subsidios porque CONICET es solamente un organismo. Después está algo donde están haciendo un recorte bastante severo que es en Agencia. Que Agencia es un organismo público que administra fondos que son del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que no es plata del Estado, como de tanto que se habla hoy en día. Y son fondos que están congelados hoy en día. No los permiten, básicamente no los permiten usar. No queda claro, es una medida simplemente para molestarlos lamentablemente. De hecho, hace unos días renunciaron todos los vocales del directorio de Agencia porque ellos, como lo está pasando tanto en la UBA como en las universidades nacionales, uno llama a las autoridades y las autoridades o no responden o tienen una línea un poco chicanera, la verdad, que es una falta de respeto para nosotros, para todos los compañeros. Gracias, Lucas. No, de nada, gracias a usted. Bueno, allí escuchábamos el testimonio de Lucas, otro perjudicado más de esta crisis presupuestaria que vive la Universidad de Buenos Aires y que por ello también va a ser partícipe de la marcha de hoy hacia Congreso y después hacia Plaza de Mayo. Gracias, Alan. Por supuesto, vamos a volver a vos en cualquier momento. Vamos a ir de cerca a los pasos hasta que después del mediodía ya empiecen a concentrarse en Plaza José.